Bueno, pues vamos con el siguiente Alándano Alándano o no Toma ya Y para presentar este premio como yo hoy parece que estoy más poeta que chistosa pues he buscado una una poesía, un texto de Federico García Lorca y antes de ver el maravilloso vídeo que nos han preparado me gustaría leeroslo y como ya sabemos quiénes están aquí cuando yo lea este texto sé que vais a saber a quién me refiero Dice El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana y al hacerse humana habla y grita llora y se desespera Hola, bienvenidos a Encuentros Televisión un espacio para la conversación con personas que no con personajes con invitados que nos aportan cada día riqueza a nuestra sociedad riqueza no monetaria riqueza de valores La compañía que tenemos hoy nos ha donado un nuevo lenguaje teatral y una verdad escénica propia de nuestra identidad andaluza que estaba oculta por gruesos tapices de tradiciones de costumbres con ellos y desde un barrio de trabajadores de Sevilla subieron a los escenarios el grito la reivindicación el sufrimiento el sobrevivir la vida el quejío pero también la poética de las máquinas y la revisión de muchos mitos muchos tópicos que nos aprisionaban Desde el Cerro del Águila han llevado al mundo la imagen de una Andalucía luchadora y coherente con el despertar de una democracia que era una ventana de promesas Con nosotros están hoy Salvador Tábora y Concha Tábora A pasito seguro vamos andando que la grasa y la tierra se va juntando se va juntando se va juntando a pasito seguro vamos andando Yo le di muchas vueltas y cada vez que le daba una vuelta lo que se me veía en la cabeza por el conocimiento que tengo de mi padre de su obra de lo que ha significado es que es una figura excepcional él estaba destinado a ser un niño más de la posguerra del Cerro del Águila trabajador de la fábrica de Itaza de una clase social popular proletaria y sin embargo no solamente tiende artísticamente y tiene una afición y una artística una inquietud social sino que además eso lo lleva a convertirse en una de las figuras más relevantes del teatro de Europa que se abra no te pon castilla y levante aquí está él lo puedo decir yo soy una persona muy crítica y muy peleona con él yo debato muchas cosas con él o sea que no soy así como mi padre no, no, no yo lo admiro porque es que objetivamente sé el valor que tiene no como hija mi relación como hija con él es otra pero como profesional como creador como artista yo sé el valor que tiene porque lo he visto porque lo he visto porque lo he vivido porque yo como persona también sé valorar el arte y la singularidad del artista pero pero aún así es una responsabilidad lo de la excepcionalidad es también porque además rompe rompe con los espacios escénicos rompe con el concepto que había del flamenco no solamente del teatro es que es una ruptura total a partir de la obra de la cuadra hay muchísimas cosas que cambiaron incluso hasta hasta la fura del baus eso lo dicen y hablaban del teatro físico el primer teatro físico era arrastrar el bidón de que yo no sé si fue en el teatro Colón en Argentina que iban a ver como algo andaluz folclórica y cuando se encontraron con aquello se quedaron incluso la gente que era de la alta burguesía porque empezaron a irse y al día siguiente el teatro estaba lleno de sus hijos yo no quería hacer una biografía yo quería reflejar la excepcionalidad y la importancia artística y estética que Salvador Tábora ha tenido en el teatro del mundo y eso no lo podía hacer a través de Salvador 50 personas de la cultura de Europa hablan de lo que ha significado y lo que ha sido Salvador Tábora desde Nuria Speer hasta el que fue el ministro de cultura francés de Mitterrand que fue Jacques Lang el acuerdo de todos digamos en sus intervenciones en que fue realmente la luz el faro y la vanguardia que abrió la puerta a todo el teatro del estado que quería salir para mí ha sido muy difícil porque 50 personas a más de una hora por entrevista yo he tenido que hacer una hora y media de más de casi 60 horas ha sido una labor de hormiga de la producción para mí ha sido un lugar San Diego él iba a seguir quien que había producido Un bastón cuando B B La B Gracias por ver el video. ...por supuestísimo el mismo Salvador Tábora. Gracias. 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 Qué gran suerte tenemos de contar con la presencia de este hombre tan importante en el panorama nacional, que nos ha dejado textos tan interesantes de dramaturgo, maestro de la palabra, y entre maestros anda el juego, porque vamos de un maestro de la palabra a un maestro del capote, y también de la palabra, porque a él le gusta mucho charlar, porque también le hace grande, aparte de su carrera profesional, también ese carisma que tiene, ahí consiguió engancharnos a todos, llenarnos el corazón y demostrarnos su cariño en cada intervención, y yo sé que os gusta especialmente que él esté aquí esta noche. Gracias. Como buen artista, mira, como con Joana Jiménez que hablaba yo, empezaba la presentación con una fecha tan importante para los que buscamos, de alguna manera, el triunfo, ¿no? ¿Por qué no? En estas profesiones tan complicadas, pero busca uno el reconocimiento del público, y las fechas son muy importantes, se marcan en el calendario en rojo, ¿no? Pues él tiene también las suyas, como es lógico, tiene un 7 de abril del 85, por ejemplo, que es cuando hizo su debut en Córdoba con Picadores, tiene un 11 de abril del 93, ojo Manuel, yo también tengo un 11 de abril, vamos, si no es más lejos que el día ni cumpleaños, el año, vaya, es que nací un 11 de abril, no era el año 93, ya me gustaría, un poquito antes, pero tampoco tengo yo, no he metido la alternativa, un grande como Curro Romero, y bueno, testigo al gran Espartaco. Una carrera, una carrera en definitiva, llena de éxitos, de triunfo, y como digo, un triunfo dentro y fuera de la plaza por su forma de ser. El Al-Andalus Taurino de este año es para Manuel Díaz, el borde. Manuel Díaz, el cordobés, en medio del redondé, torrea con gallardía, firme la arena a los pies, pasa una y otra vez, al solo con valentía. Hasta el cielo, una vación, se dedica a la afición, por tu artisipatía. El coraje de tu par, así te pueda llegar, a figura del torneo, nadie lo puede negar, que te entregas de verdad, sin andarte con rodeos. Los médicos son muy buenos, están muy pendientes de uno y tal, pero que siempre es duro, es un riesgo que se corre. Y siempre que te coge un toro es porque te has equivocado. ¿Sí? O sea, es un error tuyo. O sea, los toros son como Esperanza Aguirre, imprevisibles. ¿Quién es esa señora? Es que yo no... No, te lo juro, es que yo no veo muy bien. Como nada más que te veo a ti... Haces bien, haces bien, te quitas... No, pero en serio, casi siempre que existe la jornada es un error, pero no nos pongamos dramáticos. No, no. Los toros tienen cosas muy bonitas, muy agradables... Yo quiero hablar de ti, yo quiero que tú... 30 minutos ya, por favor. ¿Quién levanta esa cuchara? 30 minutos, nadie me los da. Veo un poco lentos para empezar la primera puja. ¿Quién me da 30 minutos? Tendría 45 todavía para cocinar. De sangre. 30 minutos. Aspirantes, ¿alguno de vosotros ha hecho alguna vez una croquembuche? Me voy a desmayar. Mira. Dale, dale, valiente. Me da una pena que no vea. Debajo del agua engaña, eh. Parecen más grandes de lo que son siempre. Voy a coger unos chiquititos para no desperdiciar mucho. Bueno. Bueno, amigo. A ver, la que es bonito. Una experiencia estupenda. Y haberlo vivido con Virginia para mí ha sido genial. Porque de repente me di cuenta en un momento del programa que me superaba. Y dije, esto es lo que yo quería. Quería sentir que yo soy el marido de Virginia. Que Virginia no es la mujer del cordobés. Que ya estoy harto de que Virginia sea siempre la mujer de... No, no. Manuel es el marido de Virginia. Que aquí cada uno... Y eso lo vais a ver. Muy bonito, eso es muy bonito. Come on, skinny love, just let's sing it. To pour a little soap we will never eat. My, 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 my. Staring at the sea, come on, across the river. To pour a little soap we will never eat. Es una cosa fantástica, ¿verdad? Es un diablo. Y tú, Manuel, con un carácter arrollador que es lo que decimos y por eso nos ha ganado el corazón. Y es curioso que te enfrentes con más valentía al toro que a la langusta. Tiene pena. Por eso esta noche te damos el premio taurino, el Al-Andalus. Es para ti, Manuel Díaz, el cordobés. Entrega el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara. Y le coge maestro. Gracias. 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 Nosotros queremos acercar a nuestro pueblo desde la Asociación Cultural del Premio Taurino. Y con este pergamino le hacemos un reconocimiento como palmiño adoptivo al ángel. Al-Andalus. Lo que pasa es que hace un rato no era de ningún lado y ahora tengo con todo que sí. Bueno, pues nada, gracias de corazón. Como os digo, una satisfacción recibir un premio taurino, pero más satisfacción recibirlo en Palma del Río, ¿no? Y os digo una cosa, viendo las fotos mías toreando, me parezco a alguien que conocéis un poco, ¿no? Y yo creo que cada día un poco más, ¿no? Me veo ahí haciendo las ganas y eso. Pues nada, deciros que estoy muy feliz de estar aquí. Como torero, yo pienso que como torero en Andalucía me han apoyado mucho. Creo que tú puedes ser bueno o malo, pero si la gente te quiere y la gente te siente como suyo y te apoya, la cosa es más fácil. Yo siempre he tenido esa conexión con la gente, ¿no? Yo siempre he dicho que yo era el hombre más rico del mundo. Y mis amigos me decían, ¿pero por qué? Si estás tieso. Y digo, mira, muy fácil. Porque tú me sueltas en cualquier parte de España y a las 10 de la noche me estoy comiendo un bocadillo en casa de alguien. Y eso es muy difícil. O sea, yo siempre he sabido que la gente me ha apoyado. Y a mis hijos se lo digo mucho. Y digo, chavales, ese trozo de pan que os lo estáis comiendo hoy, os lo estáis comiendo porque mucha gente de España y de Andalucía ha creído en mí y me ha dado la oportunidad de poder ganar este pan. Entonces, es mucho el cariño y el respeto que siento a la gente que me ha apoyado. Y referente a Palma del Río, antes de que yo soñara con ser torero, yo ya os quería y os admiraba. Y os voy a contar por qué. Porque yo creía que Palma del Río era un sitio mágico. Era un sitio mágico. Porque el superhéroe al cual yo admiraba había nacido aquí. Y ese hombre era torero. Y yo quería ser como él, ¿no? Entonces yo decía, pues Palma del Río tiene que ser algo mágico. Como Superman creció en este sitio del planeta lejano, yo me imaginaba que Palma del Río era un sitio mágico. Y hoy, gracias a vuestro cariño y a vuestro apoyo, me doy cuenta de que mis raíces están en un sitio mágico. Y esto de aquí, el premio, estoy encantado, pero esto de aquí que es un premio muy importante, la vida da muchas vueltas, es muy caprichosa. Y esto de verdad sí que es un premio que lo voy a ver siempre en el corazón. Esto de aquí, ¿sabes? Porque a veces uno, para saber a dónde va, es muy importante saber de dónde viene. Y yo hoy sé un poquito más de dónde vengo. Así que gracias y permitirme, con todo vuestro cariño y con todo mi respeto, brindarle este premio a la memoria de Puri. Puri, va por ti. Manuel, te tengo que confesar una cosa. ¿Qué quieres que te cuente un chiste? Vamos, 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 vamos. Si la señora te deja y puedes subir. Hacemos un concurso de chistes, tú cuentas uno, yo cuento otro y que la gente valore. Venga, va, sube. Pero bueno, que lo que yo te quería decir es que yo soy también palmeña. Así que somos hermanos. Somos hermanos. Mira, yo dejo. Ve cómo está. Este micrófono, ¿este suena peor, peor? Es el mejor, ¿no? A ver, hola, hola, hola. Bueno, yo cuento uno muy rapidito y ya está. Además, muy inocentón, aunque a esta hora he contado y no aceptado. Mira, mamá, mamá. Me he clavado la aguja del tocadisco y no me ha pasado nada, no me ha pasado nada, no me ha pasado nada. A ver, ¿qué es lo tuyo? A ver, ¿qué es lo tuyo? Venga, cuenta uno que me voy. Venga, pues aguanta, ¿eh? Venga, baja. No estás cansada de estar de pie, ¿no? Oye, quizás estás bien, ¿eh? Ay, sí. Venga, ahí. Te atulao mejor. ¡Olga! El otro que se vaya, que ya no venga más. Que es una saboría. Que te inspira como en la mente. Pues te voy a contar un chiste. Venga. ¿Qué chiste le voy a contar? ¿Dime? Es de la aceituna. Es de la aceituna. ¿Cuántos chistes de la aceituna? El famoso chiste de la aceituna. ¿El que estás pidiendo toda la noche? Cuéntalo bien, no me lo sé. Venga, va. Esto es que van dos aceitunas en una bella que vienen de la feria del pueblo de al lado. La aceituna bechia de flamenca, las pinetas, los collares, todas las aceitunas en la que está. Y la tía iba corriendo un montón y la peleta. El peleta. Niña, niña, ve despacito que nos la vamos a regar. A todo esto, que coge una curva y hace un cimpancio. Se chocan contra un árbol y salta a uno y le dice, niña, niña, por Dios, ¿te has partido algún hueso? Dice, ¿qué van? Yo soy tan chorro. Esto es para vos. ¡A ti, gracias! Bueno, ya, que me he visto la bolsilla. Yo nunca me he acabado con el pelo.